Como verán, esta es una netbook del programa Conectar Igualdad. Un programa que incluye la informatización de la educación argentina mediante el reparto de millones de netbooks como esta que tenemos aquí, que es una Positivo BGH. Hoy vamos a demostrar que es posible hacer andar esta máquina con software completamente libre. El programa Conectar Igualdad se caracterizó por traer en cada máquina una versión de Windows y una versión del sistema operativo libre GNU Linux instalada. En el caso de esta máquina traía Ubuntu y Windows 7. Y luego de repartir millones de netbooks con distribuciones no desarrolladas en el país y también Windows, el Estado al final se decidió por hacer una distribución casi libre llamada Waira. Aquí vemos la pantalla de inicio de Ubuntu. Lo que vamos a hacer en esta netbook es poner otra distribución que sí es 100% libre y que está basada en Waira. Voy a explicar cómo. Le hemos copiado este pendrive USB en 2 GB. Y el primer paso va a ser, obviamente luego de copiar la distribución libre, colocar el pendrive en la netbook y reiniciar el sistema. Ahí estamos reiniciando el equipo. Y ahora veremos que dice que hay que apretar F11 para tener un menú de inicio. Al apretar F11 podemos seleccionar o el disco rígido, que sería esta opción, o iniciar por red, o lo que queremos nosotros que es iniciar por USB. El USB pendrive que colocamos contiene nuestro sistema operativo completamente libre. En este caso lo hemos llamado Lunar, pero podría tener cualquier nombre. Es una versión de Waira a la cual le hemos removido el software privativo. Y hemos hecho algunas mejoras también para que sea más difícil de ser espiada. Al darle Enter sale este menú, del cual podemos seleccionar el modo normal o el modo de arranque seguro. Vamos a seleccionar el modo normal. Y comienza el inicio de GNU Linux en esta netbook. El hecho de que el sistema sea totalmente libre permite a todos los usuarios modificarlo, mejorarlo, compartir las mejoras con cualquier persona. Y nos quita la dependencia que tendríamos de las corporaciones. La versión de Waira trae un microcódigo de Intel y de AMD, que lógicamente no nos quita esa dependencia de corporaciones. Y también trae muchos firmwares no libres, que ellos dicen que son para accionar las placas Wi-Fi. El tema de las placas Wi-Fi de raíz inalámbrica que vienen con las netbooks es real, que en general no se activan con software libre. Pero está la opción de usar siempre un USB Wi-Fi como el siguiente. Esto no es más que un dispositivo que se conecta por USB y tiene una placa Wi-Fi para conectarnos de forma inalámbrica y no tener que usar software privativo. Y bueno, siendo que sale aproximadamente 100 pesos en el mercado, el Estado Nacional podría conseguirlo mucho más barato y repartir también 3 millones y medio de USB Wi-Fi, con lo cual los usuarios no tendrían ningún tipo de necesidad de utilizar software privativo en las netbooks. Tal como verán, el sistema se ha iniciado. Hemos quitado un ícono que sugería al usuario instalar un Flash Player de Adobe privativo. Y también se puede observar que está desconectada de internet por el momento. Ahora vamos a conectar el USB Wi-Fi. Una vez que detectó la placa de red, detecta redes disponibles. Nosotros vamos a conectar a una de estas redes. Nos pide la clave. Y ya tenemos nuestra máquina conectada a internet. Con lo cual voy a abrir un navegador web para mostrar que esto es así, ¿no? Se trata de una página web de educación alternativa llamada REBO. Y vamos a aprovechar para reproducir un video para mostrar que también funcionan los videos sin Flash. La mayoría de las personas asocia el concepto de educación con el de escuela. Muchos niños en un aula, un maestro, bizarras, grados escolares, materias, exámenes, calificaciones. Eso es lo que tradicionalmente se conoce como escuela. Pero lo que pocos saben es que existen otras formas de entender la educación. Y por lo tanto, otros tipos de escuela. Donde no hay grados o materias. No hay maestros o no hay directores. Escuelas sin exámenes ni calificaciones. Escuelas sin castigos. Bueno. Vamos a probar otras cosas para ver cómo funcionan el sistema. Cerramos el navegador. Por ahora esta es la identificación gráfica del sistema operativo libre. Una versión de Waira 100% software libre. Por ejemplo, si vamos al menú de inicio. Y queremos testear algo. Podemos poner un juego que sí fue programado acá en el país. Que se llama AINI. Bueno. Paso las pantallas porque es simplemente para probar que funciona. Ahora vamos a mostrar brevemente los módulos que se cargaron en el núcleo del sistema para que funcione esta placa Wi-Fi libremente. Escribo el programa LSMod en el comando. Y voy a filtrar todo lo que signifique Wi-Fi. Ahí podemos leer los módulos libres que se han cargado para operar en internet con esta distribución GNU Linux completamente libre basada en Waira que a su vez está basada en Debian GNU Linux. Bien, el propósito de esta nota entonces era demostrar que se pueden utilizar las netbooks del gobierno con software solamente libre sin vulnerar la seguridad de los sistemas y sin vulnerar las libertades de los usuarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.